Somos pequeños fragmentos buscándonos la sonrisa del cielo al ver que sale el sol Somos la voz inquietante que vive en nuestro interior El abrazo que se vuelve eterno al sentirlo los dos La historia que continúa y no termina Se acabaron las dudas de todos los días Necesito tu ayuda para hacer poesía Te quiero acá desnuda frente a mi vitrina Te quiero hacer el amor sin tocar tu piel Quiero llegar más profundo y estocar tu ser Tan delicada que necesito un pincel Tratarte como arte para poder entender Aunque entender no es lo mismo que interpretar Tengo que aprender que no es solo observar Aunque me es imposible no maravillar Los secretos de tu cuerpo que tú me quieres contar Cuando caminamos por la antigua Guatemala Y tiramos un par de centavos en la fuente de agua Pedimos un deseo Esa misma mañana que esta luz que encendió Dios Jamás se apagara Y la distancia solo es un número No hagamos caso y mejor juntémonos Una taza de café para tener un subidón Y sexo mañanero pa' tener un día mejor Pero es fragmentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!